Bienvenidos a Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy contentos el día de hoy porque estoy con una princesa muy linda y muy especial, Verónica Velázquez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Quiero decirte, Verónica, que es un privilegio tenerte con nosotros. No, el privilegio es mío. Muchas gracias por la invitación. Verónica, eres modelo muy conocida en la ciudad y en el país. ¿Se puede decir también? Sí. Has viajado mucho por el país, has hecho muchas cosas. Sí, sí, de trabajo. Antes de meternos a todo el mundo del modelaje y que me cuentes todo, a la gente le encantaría conocer quién es Verónica, de dónde viene Verónica. Bueno, Verónica Velázquez viene de dos familias paisas que se conocieron donde usted no se imagina, muy lejos de Medellín. Ah, ¿sí? Sí. Están de vacaciones y se conocieron. No, mi papá como que estaba trabajando y mi mamá así le dio por ir a conocer y se conocieron en Barranca Bermeja, Santander, un poco lejos. Y allá viene Verónica Velázquez. Con calorcito y todo allá. Bastante calor que hace en Barranca, bastante. Y pues después de mucho tiempo de trabajo y de vivir por allá, pues obviamente mi mamá le dio por venir a tenerme a mí acá. ¿Se cansó el calor y dijo, vamos para Medellín, que allá hay un clima extraordinario? No, por la familia nada más. Ah, ok. Porque ellos vivían allá, entonces vino. Yo por eso digo, nacida y paisa morir. Paisa, sí. Pero sí, prácticamente, pues solamente nací en Medellín, vivimos un tiempo en Barranca, luego nos fuimos para Armenia, luego nos fuimos para Pereira. Ah, pues sos internacional vos. Vive Colombia y viaja por ella, así me tocó a mí. Y ya terminamos acá en Medellín nuevamente, ya vivo por ahí hace unos 15 años más o menos, 13 pongámosle menos. Verónica, ¿tienes más hermanos? Una. Una hermana más. Una hermana, mayor. Contame cómo eras de niña. Un poco inquieta. Creo, pero solo un poco. Mentiras no, creo que sí, sí fui muy inquieta, disfruté mi niñez al máximo, ahora estoy cobrándome esas con mi hija. Sí, ah, claro. Ahí me dice, mire, así era usted, igual o peor. Entonces, le ha tocado un oro porque dice, ay, mi mamá sufrió mucho conmigo. Sí, fui muy inquieta. Y esta es la hora y creo que todavía soy un poquito como impaciente, inquieta, imperactiva en ciertas cosas, pero calma para otras. Muy extrovertida. Sí, sí, un poquito. Escúchame, ¿deportes desde pequeña? Sí, ¿te gustaron los deportes? Sí, desde pequeña, desde los cinco años más o menos, pues mi papá dijo que a esta mujer había que bajarle los humos de alguna manera. Entonces, ¿la metamos? Sí, sí, él me entró a hacer deporte, me dejó que yo escogiera. Entonces, ese era otro problema porque quería estar era en todos. Sí. Entonces, jugaba baloncesto, voleibol, balón mano, pero me gustó mucho más el fútbol. ¿El fútbol? Me puse a jugar fútbol y hasta hace poquito, antes de quedar en embarazo, jugaba fútbol. Wow. Me gustaba, pues me parecía algo, no tanto como decir, ay, no, que eso es para hombres, que las que juegan son machorras o que es muy brusco, no. Sino que, pues como me gusta verlo, me apasiona jugarlo, me parece que es algo que uno lo vive. Entonces, yo decía, no, a mí el fútbol me parece diferente a los demás deportes. No, hay muchas mujeres en el mundo que juegan fútbol. En Estados Unidos es un deporte en Alemania, en muchos lugares. En muchos lados. Mi hija juega fútbol también. Sí, me encanta el fútbol y yo creo que eso ha sido como una de las bases que yo creo que a mi hija le decía, bueno, escoge el deporte que quieras, pero practica algún deporte que es muy bueno. Así es. Porque lo centra uno mucho en la vida. Obviamente, si tú haces deporte un viernes y el sábado, entonces no vas a salir. Eso es más disciplinado, más centrado en tu vida. Para muchas cosas, pues sirve, obviamente, también para la salud, para el físico, ahora que andan, tanto como en la onda de los fitness y eso. Pues una persona que desde pequeña lo practica, no tiene que esperar a estar muy grande. ¿De qué jugás? Yo soy defensa. Defensa. Muy bien. Sí, soy defensa, o sea que soy... Tenías pinta de ocho, de diez, pero ya defensa no te... Defensa central. ¿Sí? Capitana. Capitana del equipo. O sea que soy gravita. ¡Guau! Un buen puesto. Para una mujer sí es bueno. O sea, esas de las que quiebra así el... Guadaño. ¡Guau! Princesa, ¿y modelabas desde chiquita? O sea, ¿salías ya y hacías tus piruetas y tus cosas? No tanto desde pequeña. Pues mi mamá de pronto sí le gustaba mucho la niña que allí la fotico y este. Y de pronto yo no era muy como para modelar y fotografías. Incluso era muy gordita. Pues gordita, gordita. Me encantaban. Perdón por me encantaban. Me encantan los dulces. Entonces creo que eso tampoco me ayudaba. Y como que no. Pues no me interesaba mucho y mamá sí quería, quería, pero nunca como que le puse como ese fuerte. Y en un momento acá en Medellín, cuando tenía como catorce añitos más o menos, hubo un concurso y solo por darle gusto a mi mamá lo hice. Y así empecé. De catorce años me gané el concurso. De tres mil quinientas veinte niñas. Tres mil quinientas. Me lo gané. Y como que eso fue de pie para empezar y de a poquito y de a poquito. Pero pues gracias a Dios mi mamá siempre estuvo al lado mío, muy pendiente de mi carrera, me acompañaba todo. Y ella ha sido un poquito estricta a la hora de criarnos y educarnos, que ha sido una ventaja también para mí, porque pues obviamente lo hace uno como un poco más centrado. Y ya, mira, después de quince años. ¿Quince años de carrera ya? Ya no, tampoco. Pues ya después de quince años que uno diga, bueno, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir en el modelaje? Uno mira si quiere seguir o quiere parar o se quiere dedicar solamente a su familia, porque yo creo que ya si uno empieza como a quemar ciertas etapas. ¿Estudiaste algo después o no? Diseño de modas. Diseño de modas. Diseño de modas. Paralelo al modelaje y a todo esto. Paralelo al modelaje, de pronto no muy paralelo a lo que yo estaba en ese momento, pues porque toda mi familia creían que yo iba a estudiar, era comunicación social o algo que tuviera que ver con el periodismo, pero no me incliné por el diseño, me encantaba, mi hermana también lo hizo. Entonces como que no, vamos a hacer algo en un futuro juntas, que tenga que ver con moda, con una empresa o algo. Y todavía creo que sí escogí lo que era. Pues tiene que ver mucho con lo que me muevo, con lo que soy y con lo que quiero para más adelante hacer. Verónica, cuando volvamos al corte, me encantaría que me cuentes un poco de tu carrera de modelaje y un par de experiencias que me vas a contar muy graciosas. Vamos a ver. Ya volvemos.